Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de NBA Basket Lover presentado por Endesa, episodio número 63. Por favor, ¿cuánta gente ha llevado el 63? Uno, la friolera, un jugador. Y ahora entramos en un territorio muy divertido, porque es el territorio Celtics, que es que, como son números tan raros, solo los ha llevado gente de Boston, porque como en Boston están todos los dorsales retirados, y este es Coty Clark, que en el 2016 jugó tres partidos con Boston. Curioso. Yo como curiosidad te voy a decir que el 63 es uno de mis números favoritos, porque me encanta el 6 y el 3. Pues los unes y... Y al revés también, al 36. Sí, también, también. Todas las variaciones me gustan. Marcos Smart. Me gustan, sí. Dejame... Dejame... Dejame averiguarlo. Dwayne Wade y LeBron James. Ah, mira, curiosamente el 3 y el 6. Curiosamente, curiosamente. Bueno, en fin, tenemos la liga a toda marcha. Tenemos muchos equipos que están sorprendiendo, muchos jugadores que están jugando bien, pero hoy queremos hablar de Ricky Rubio y los Suns, porque yo creo, honestamente, a pesar de que nos cae muy bien Ricky Rubio, que nadie pudo predecir esta sorpresa, pasar de ser el segundo peor equipo a estar funcionando como están funcionando, yo creo que nadie, o no recuerdo a nadie, haber escrito que esto iba a pasar. Y eso que él avisó, entre comillas, en el Mundial. Él con España tiene una actuación brutal, él y Marc Gasol son los líderes de la selección, pero aún así tú no piensas que eso se puede trasladar, o que eso no es tan fácil trasladarlo a la NBA en un equipo como Phoenix. Y cambiando de equipo, claro, además. Claro, cambiando de equipo, adaptándose a los nuevos compañeros, luego tiene el problema de Andre Aiton, que se supone que es el jugador con el que más tiene que entenderse, y está sancionado y no puede jugar con él, y aún así está haciendo la mejor temporada de su vida. Ahí quería llegar, que lo de Phoenix Suns tiene mucho mérito, porque están jugando sin su número uno, pero tenemos aún a Aaron Baines, que, bueno, no sé cuándo vuelva de Andre Aiton, quién será titular, porque Aaron Baines actualmente está con 16,2 puntos. Lleva anotados en esta corta temporada, 22 triples, superando su antiguo récord, y hoy está con números de all-star prácticamente. Cuando vuelva Aiton yo creo que estará un poco preocupado. Le enseñamos todo lo que sabemos. Sí, y luego se fue, que igual habrá el ocho en de menos. Sí que es verdad que Ricky está cambiando la franquicia, algunos datos rápidos. El año pasado acabaron como tercer peor ataque de la Liga, y este año, a día de hoy, cuando estamos haciendo esto, están como sexto mejor ataque. Líder de la NBA en asistencias, los Phoenix Suns, que eso, pues, digo, pasar de ser el peor equipo a tal. 28,5, ¿eh? Están dando por partido. Son muchísimas. Y además, un dato que a mí me encanta, el año pasado necesitaron 30 partidos para conseguir 6 victorias, y este año he necesitado 9 partidos. Y viniendo por aquí, lo tengo que decir sí o sí, dato de a nivel de victorias, bueno, a nivel de partidos jugados. Ricky Rubio, en la última campaña, consiguió 7 dobles-dobles. En 9 partidos este año, ya lleva 6. Por lo tanto, con un partido ahí de más, de menos. De más. Ya lo tiene. ¿Cuál diríais que es la clave? ¿Es simplemente la continuación? ¿Él está en un momento dulce y donde va todo lo que toca se convierte en oro? Yo creo que hay un punto de madurez muy importante, incluso mental. Porque Ricky Rubio está en un momento de su carrera y de su vida en que parece que tiene el control de todo. Hay muchas cosas de su vida personal, de su madre, de enfermedades, de cosas que a lo mejor él quería dejar en el apartado privado y no quería hablar, ahora es un portavoz de ese, bueno, tú lo conoces perfectamente mucho mejor que yo y de más cerca. Es como que está en ese momento de tu vida en que eres lo suficientemente joven como para tener mucha energía para brillar en tu profesión y lo suficientemente maduro como para entender todos los elementos que están en juego. Yo creo que eso es lo que explica el momento en el que está Ricky. Bueno, hablando de Ricky, yo no sé si era el momento, pero aquí en la revista Gigantes hay una cosa, si queréis dar un dato o decirlo, pero hay una cosa que quiero rescatar sí o sí. Hay que recomendar siempre. Recomendamos muchísimo la entrevista a Ricky Rubio. Me quedo con una frase, no, no, decida algo que la tengo que buscar todavía. Yo quiero decir una cosa, que es que Ricky Rubio entronca con esa larga lista de bases que ha tenido la franquicia de Phoenix. Es una franquicia sobre todo centrada en la posición de base Kevin Johnson. Ahora no lo encontraré. Unos de ellos tranquilos, ya hay muchos. Jason Kidd, Steve Nash, Marbury en menor medida, pero también estuvo ahí. Y ahora, bueno, Dragic si quieres, un poco, Gran Dragic, pero sobre todo ahora Ricky Rubio. Y además fue un poco, no diré un accidente, pero casi un accidente que acabara en los Sands. Él dijo que quería ir a los Indiana Pacers, al final eso no se materializó. Y llegó a los Phoenix Sands, que era una franquicia que, bueno, no diré maldita, pero un poquito decir, bueno, yo no sé, pobre Ricky, si va ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Y al final lo que ha pasado es que su impulso ha cambiado la dinámica de la franquicia. Cuando venga Navidad o los Reyes, le regalaremos un punto de libro. Sí, mira, me lo puede haber preparado, pero a lo poco… Los jóvenes de hoy en día no saben lo que es. Me quedo con una frase muy rápida de Ricky Rubio. Dice, antes quería estar siempre bien y quería dar lo máximo y estar siempre alegre. Y de eso no se trata la vida, al final. Se trata de aprender de lo bueno y de lo malo. Mucha gente quiere evitar lo malo y lo malo es lo que nos lleva a querer lo bueno. Bueno, él tiene esa frase que creo que aparece en portada. La tuitea cada día que tiene un partido. Eso significa nunca estar tan arriba ni abajo, sino que estar en el medio y en el equilibrio es donde está la esencia. Yo quiero decir que el suyo ha sido un proceso personal, como decía esto muy bien. Todo el tema mental, de salud mental, salud mental quiere decir trastornos mentales, pero también estar bien contigo mismo, superar tus problemas, superar tus traumas, tus dificultades. Y yo creo que, como tú dices bien, él tuvo una época muy mala, pero cuando lo superas, lo que no te mata, te hace más fuerte y te da esa energía y esa visión. Y luego hay que recordar que tiene 29 años. Tradicionalmente se dice que 28, 27, 28, 29 años es el momento culmen de la carrera de un jugador. El prime. Claro, el problema de Ricky, o el problema, es que empezó con 14. Entonces, claro, nos parece que ese camino ha sido más largo, pero está llegando donde tiene que llegar. Ahora tiene la edad que tiene que tener para poder jugar de esta forma. Entonces, a mí por lo menos me emociona ver esta evolución que ha tenido, porque yo lo vi debutar, como todos los que estamos aquí. Yo estuve en la primera rueda de prensa que dio con 18 años. Y es que este es un niño, pero joder, ¿cómo se maneja? Y ver esa evolución es también la evolución que hemos tenido un poco todos. Es una evolución vital que va más allá del baloncesto. Y por eso creo que es tan importante lo que le está pasando a Ricky. Y aunque sea una liga más atlética que antes, yo creo que la carrera de Ricky puede ser larga, porque el 90% del mérito del juego de Ricky está en la cabeza. Está en la visión de pase. Entonces, sí, por supuesto tienes que tener piernas, tendrás que defender a bases muy buenos y más jóvenes que tú a medida que pasen los años cada noche. Pero si el mapa del partido lo tienes en la cabeza, tanto como lo tiene Ricky, puede tener una edad avanzada, le puede pasar como a Jason Kidd, que antes comprábamos de bases. No se parece a muchos de estos bases. Yo creo que Ricky no se parece ni a Steve Nash, ni a Kevin Johnson, que hacía mates. Pero a Jason Kidd un poco sí, en el sentido de que es un base defensivo, de leer el partido, y que cuando pasaron los años empezó a tirar triples y a anotar. Y eso también lo está pasando. Que de hecho, Jason Kidd, entre otras muchas cosas que ha comentado, dijo que le gusta mucho el juego de Ricky Rubio, que es fan de él. Y bueno, hablando de estos Phoenix Suns, yo creo que estamos viendo estos resultados, no únicamente por el que ha llegado ya un base de garantías, un base que es un director de orquesta, sino por la madurez del jugador y la madurez del equipo. Estamos viendo en pantalla David Booker, que ha entrenado muy duro. Que tiene 23 años solo. Ha entrenado muy duro en verano, que también se quejaba, ¿no?, porque le hacían dobles emparejamientos y todo eso. Y están con la mentalidad de play-off. Quieren entrar a play-off. Es cierto que no lo consiguen desde hace 2010. Desde el 2010. Pero este año, ¿pueden entrar en play-off? Por poder, pueden. Es duro el salvaje oeste, pero si siguen a este ritmo. Y ahora que incorporan a DeAndreiton otra vez, pues pueden soñar en grande. Y lo que tú dices, lo de Ricky Rubio, es un jugador que, bueno, a nivel de baloncesto habéis ya hablado de él. Yo he tenido la suerte de poder conocerlo más en persona. Y tengo que decir que, a nivel humano, es una pasada. Publicó una carta en The Players Tribune que también te deja la piel de gallina. Y yo es lo que siempre digo, que en el mundo del deporte se necesitan más personas, más deportistas como él. Sí, al final se traslada, ¿no? No digo que por ser buena persona vayas a ser buen jugador. No, porque uno de los mejores jugadores de la historia tiene fama de ser un poco cabroncepes, egoístas y tal. Sí, hay un poquito de todo. Pero yo creo que, sobre todo en la NBA de hoy, quizás la de los 90 era diferente, ¿no? Donde la personalidad que se premiaba era diferente, ¿no? Pero este año, en estos años tengo la sensación de que eso cambia, ¿no? Y ser un buen jugador y además una buena persona te ayuda fuera de la pista, te ayuda dentro de la pista. Ricky Rubio es un jugador del que nadie habla mal por ahí donde pasa. El otro día, ¿quién fue? Que dijo, es Nicky, ¿cómo lo llamó? La traducción sería, es un cabroncete muy listo, algo así, ¿no? Por no decirlo en inglés. Doc Rivers, Doc Rivers. Doc Rivers lo dijo, ¿no? Con lo cual, que hable todo el mundo bien de ti siempre, eso no se puede fingir, no se puede impostar, no puedes engañar a todo un amigo. Y eso te sirve no solo para el público, los periodistas, que está muy bien, pero sobre todo sirve para los vestuarios. Es decir, tú tienes que ser un líder de un grupo de gente que ya sabemos que hay una cantidad de egos, de problemas y de situaciones que son muy difíciles de lidiar. Si tú eres buen tipo, no es solo que, ah, mira, los periodistas van a decir que eres buen tipo o vas a caer muy simpático a los niños. No, no, es que te vas a ganar a las estrellas de la NBA a las que tú luego tienes que pedirles, oye, hazme un bloqueo, oye, corta por aquí, defienda y tal. Y aquí lo vimos en dos casos que se me pasan por la cabeza. El primero, cuando LeBron James dijo que, bueno, que destacó los jugadores españoles, habló muy bien de Ricky Rubio. Y luego, cuando hace poco los Phoenix Suns se vieron las caras contra Utah Jazz, cuando terminó el partido, Durban Mitchell, Rodrigo Bergio, Ingles, todos ahí abrazándole y diciéndole cosas bonitas. Y bueno, Ricky en el vestuario de Utah, es cierto que luego no llegaron a un acuerdo, lo que pasara y todo eso, pero los jugadores de Utah en el vestuario estaban muy vinculados con Ricky, lo veían no únicamente como un jugador ni compañeros, sino más que un líder incluso, un jugador que atraía mucho. Aglutinaba. Sí, aglutinaba mucho. A ver, Ricky merece un programa, pero tenemos que hablar de otras cosas porque por segunda semana consecutiva están líderes los Lakers y los Celtics y hay que hablar, no tenemos tiempo, lo hablaremos en The Sabasket Lover, ¿vale? Bien, bien, bien. Pero vamos a hablar de la dinastía, de la gente que sabe de baloncesto, son de los Celtics y de la gente… Y los demás son chaqueteros. Y los demás… Ahora toca LeBron James. Vamos a hablar de ese momento, que ojalá siga también, porque todos los aficionados del baloncesto siempre les gusta, ¿no? Un Lakers-Celtics y este año están bien. Es como ver al Barça y al Madrid arriba en la Liga de Fútbol o a los grandes equipos de la Champions, es así. Y además con dos… Lo que me gusta a mí siempre es cuando hay dos filosofías diferentes o dos formas de entender el fútbol, en este caso el baloncesto, diferentes. Tenemos un equipo que es, sobre todo, un colectivo… Pero bueno, pero no te mojes aún que… Lo hablamos en The Sabasket Lover, pero son dos formas diferentes de ver el baloncesto. Y hablando de los Celtics, los tenemos este domingo en el NBA Sundays. Atención, ¿eh? La hora es perfecta, maravillosa. Boston Celtics contra Sacramento Kings, 9 y media. Y antes, el sábado, tenemos un Brooklyn Nets contra Chicago Bulls. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Kobe White, que hace poco logró anotar siete triples en un solo cuarto, ¿eh? Kobe White, Kyrie… Oportunidad para ver a Kobe White si le veis, porque está como hundido en una mata de pelo. Micrófono, ¿no? Eso es el sábado a las 12 de la noche, el domingo. Tenemos el Celtics-Kings. Por cierto, ¿cómo vais con el predictor en el fanclub? Los partidos de Boston bien, porque estoy apostando a lo fácil que se gane, pero los demás no… A mí me pasa con los Lakers bien, Boston siempre doy que va a ganar, pero bueno, podríamos ir mejor. Sí, recordad que podéis ganar muchos premios y conseguir muchas cosas si ponéis, bueno, vuestra predicción para el Sundays. Jugador máximo notador, ganador y diferencia, ¿no? Así que esperamos ver vuestras participaciones. Tenemos una liga también para ver si nos ganáis y si lo hacéis mejor que nosotros. Imposible. Que seguro que sí. Así que, en fin, hasta aquí el programa. Espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Recordad que nos podéis seguir aquí en el canal de YouTube del NBA Café y también en Endesa Basket Lover y en la web de la NBA. ¡Hasta luego, adiós!